Hey muy bien, esto va aquí Shaka comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, vuelve el legendario Cazahackers O sea, ya sabéis que esta serie la comenzamos hace un montonazo y hace muchísimo tiempo, varios meses que no la subía Y de vez en cuando hay gente que me la pide, así que quiero ver que si realmente queréis que suba esta serie más Pues me dejáis un poquito de amor en los comentarios, sabéis que la cuenta mía en CES está totalmente inactiva Hace prácticamente años que no juego, entonces pues mi compañero Javi me ha dejado su cuenta Smurf de Supreme El es Global, para que nos hagan casos jugosillos, a ver que tal, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis que en esta serie lo que hacemos es revisar casos de gente que reporta Es decir, es como una especie de modo cine, de partidas que reporta la gente Y nosotros tenemos que determinar si esa persona lleva chetos o no Y si luego se hace una media de todo el mundo que ha visto la demo y si realmente sale muy alto, pues como que le banean, ¿vale? La cuenta y no puede volver a jugar Además el juego lo han puesto gratis, con lo cual ahora hay mayor número de hackers Hay mucha gente nueva que no es hacker, pero ahora también hay mucha gente que es nueva pero que sí que es hacker Entonces, pues tenemos un poquito más de variedad por aquí Además también sabéis que han metido el modo Battle Royale, que personalmente lo estuve mirando Y no me parece demasiado atractivo como lo han planteado O sea, yo no lo llamaría como tal Battle Royale Sino que un modo de juego así en plan como diferente a lo que estamos acostumbrados en el counter Antes de comenzar, decir que vamos a tener tres casos Uno de ellos cortado, porque ya veréis exactamente el por qué, ¿vale? No os voy a spoilear Y en el primero de decir que el sonido estaba bastante bajo Con lo cual en los otros dos casos lo he subido un poco más Para que se oigan un poco los disparos y tal, porque hace tiempo que no grababa Así que eso, antes he subido dos vídeos de Call of Duty Así que si queréis ver los vídeos, uno de Blacos 2 y uno de Blacos 4 Los dos muy muy chulos, pues los tenéis por abajo en la descripción Así que, ahora, os dejo con las demos, gente, espero que os molen Vale señores, pues aquí estamos Y efectivamente el primer caso es un 2 contra 2 Este tío se mueve muy mal, barra raro Está con una escopeta Se va a hacer al primero y la acaban de reventar, ¿vale? O sea, simplemente un poco acojonado ahí metido Pero nada 100% raro, ni mucho menos Se compra el autonube, bueno autonube, perdón, el scout Y falla el tirito Me ha parecido un poco raro como ha mirado al de dentro A través de la pared Vamos a ver, uy, eso es muy raro Eso es muy muy raro Puede que alguien del otro equipo a lo mejor también lleve cheto Él está con un bot, está solo Se ha comprado una Negev La mejor arma del mundo Y me ha parecido muy raro como ha piqueado con el scout Al tío cuando ha muerto, ¿vale? Pero la han pegado, o sea, a lo mejor, muy probablemente El del otro equipo, el canary este Puede que lleve algo, ¿vale? Este tío está claro que también lleva wallhap Por como está asomando Además de que hace el prefire y lo falla Creo que el canary también Bueno, y se ha puesto speed mod, creo este señor Creo que el canary lleva chetos Pero evidentemente este se ha cabreado Y también se los ha puesto Tenemos una pelea de hackers Aunque es un speed mod no muy molesto Esto ya sabéis que básicamente es Que tú parece que estás mirando al suelo Pero realmente no estás mirando al suelo, ¿vale? O sea, tú tienes aimbot, por así decir Cuando te salga el tío, le vas a pegar en la cabeza Si se puede utilizar bastante esto Para reventar a los hackers O sea, normalmente esto la gente Salvo casos especiales No lo utiliza tanto para joder Sino como lo utilizan cuando se creen Que hay alguien que lleva chetos en el otro equipo Porque es como muy anti-chetos, ¿no? Con el spin bot, al mover la cabeza Y tener ese aimbot tan bestia Es como que el otro hacker O sea, siempre va a ganar el hacker Que tenga el mejor cheto Y en este caso, actualmente El mejor cheto es el de este tío Al principio he empezado con wallhack En plan, vale, voy a intentar matarle A ver si no me pilla el del overwatch Es decir, yo, ¿vale? O la gente que lo revise En este caso soy yo Y mucha otra gente que lo revisará Y nada, pues Se ha cabreado Evidentemente yo creo que también El canary por lo menos llevaba chetos Porque no paraba de dar headshot con el autonoop Y de hecho Cuando este ha hecho prefire con la neged El canary ha salido saltando con el autonoop Y la pega en la cabeza Así que era de esperar que algo había Y sí, parece un duelo de hackers Señores, empieza fuerte la serie Vuelve la serie muy, muy fuerte, ¿no? Así que, bueno, pues También lleva script de Bunny Vamos, súper evidente Lleva el spinbot, ¿vale? Eso, o sea, que según se quede el arma Con el cuchillo no Pero con el arma va a ir mirando al suelo Por lo menos no marea mucho, ¿no? Le acaban de pegar un buen hostión Así que puede que... Uh, le ha pegado el canary al otro, ¿eh? Está con el revolvo Yo creo que a lo mejor el otro igual también se ha puesto No lo sé, ¿eh? Igual se ha puesto spinbot Bueno, que hostia le acaba de soltar a Blackbeard Ese es Black CSGO pero con la smurf Black crack Un saludo Eh, pues canary contra el sospechoso Que... Ha pillado el otro, el canary La verdad es que no me lo esperaba Para nada, absolutamente Continuemos Está muy interesante este duelo de chetos De momento el... Los CTs están remontando Ahora ha vuelto su compañero El Nautilus Ha vuelto Y también lleva al... Yo creo que llevaba script de Bunny O eso parecía al menos Porque antes... Antes recordaba que estaba con un bot Y ahora parece que está con un compañero Y bueno, le ha metido Wallbank con el scout Espectacular Eh... Parece que su compañero Como que se ha ido de la partida Y ha vuelto Igual venía también con chetos No lo sé Había mucho pic Había mucha tensión en esa partida Pero como es evidente Pues este señor Llevaba... Esto no se lo voy a marcar, ¿vale? Bueno, creo que no debería, vamos Porque la última opción es en plan Como que está jodiendo compañeros En plan troleando Por así decirlo Y pues evidentemente Ayuda externa Eh... Wallhack Y ayuda de tiro Así que nada Pues primero cazado A por el siguiente Vale, esta vez he subido un poco el volumen Espero que ahora esté un poco más alto Y se oiga algo más Pero... Bueno, vamos a ver qué tal Eh... Por el momento parece este señor muy habil... Tiene como un poco de lag la... La demo No sé exactamente por qué Si es la demo O si es realmente la partida como tal Así que veremos Pero me da la sensación De que este tío Puede llevar algo, ¿verdad? Por cómo... Por cómo ha avanzado Por el preferido que acaba de meter Wallbang Con el scout Uf... Me da a mí la sensación De que tenemos el día cargadito, ¿eh? Váyate la colega Es la segunda demo que hago, ¿eh? La primera la habéis visto antes Y esta es la segunda demo No he omitido ninguna hoy, ¿vale? Ya volvemos Y es que, o sea Por muy oxidado que esté Es que... No hace falta que añada nada más, ¿no? O sea Lleva Wallhack Lleva ayuda de tiro Además creo que Si no me equivoco Lleva un... Un hack también Para que... Porque esto no es tema de los FPS Como ve los FPS que están abajo Me pilla 250-200 FPS Así que no es que vosotros veáis el vídeo lagado Ni mucho menos Veis mi cámara y mi cámara se ve bien Este señor creo que lleva un... Un hack Para parecer que va lagueado, ¿vale? Creo que Por lo que me dijeron hace tiempo Hay un hack que hace eso Entonces Por eso la demo se ve así Como tan mal Porque... Bueno, lleva... Creo que lleva vanijo, ¿vale? Por lo que he visto antes Si tiene toda la pita Porque si no está estrafeando nada O sea Es que va recto Ehm... Luego también como os digo El tema de... De aimbot El tema de... También wallhack Toma, se le acaba de llevar Creo que a lo mejor el otro tipo también tiene algo Y luego lleva también el hack ese raro Para... Para putearnos a nosotros Y que lo veamos un poco más lagueado Así que en definitiva Eh... Creo que voy a pasar la demo Porque sé que puede ser incómodo para vosotros Ver la partida así Y... Vamos directamente con la tercera Pero hoy tenemos el día completito, ¿eh? Bueno, a ver señores Ya con la carga de mapa Eh... Office competitivo Eh... Ya empieza mal el asunto, ¿vale? O sea, puede ser cualquier cosa Evidentemente Pero ya cargando ese mapa Ya no estoy del todo convencido Bueno Por lo menos esta lobby no balagueada No parece que lleve spinbot el tío Así que va a ser mucho más cómoda de ver Vamos a ver exactamente qué pasa Porque de momento El sospechor está controlando un bot Por lo que pone en la descripción No sé que se ha bugueado o algo Pero bueno Veremos a ver qué tal Estamos Eh... En una partida Como os digo De caza... Bueno, esto es lo del... Lo del rehén y tal Y estamos en el mapa de Office Y van ganando en plan cómodo Los... Los terro, ¿vale? Que ya sabéis que en este... Bueno, no parece el tío Parece que se mueve más o menos bien O por lo menos se sabe mover Eh... No parece un bot Me refiero moviéndose A ver Ahí le meten una flash La he visto Uff Ha sido un poco de prefire Pero porque sabía que venía alguien A ver Eso sí que ha sido un poco No sé, eh O sea, el segundo puede haberle escuchado el paso Pero bueno Vamos a seguir viendo, ¿vale? El primer prefire lo puedo entender Porque a ver Si te tiran una flash Y... Sabes que te va a venir un tío Evidentemente Así que le ha tirado un wall ban A ver si colaba Y le ha pegado Pero no ha llegado a matar Ahí se la ha llevado él Y controla el bot Vale Vamos a ver qué va esta partida Porque es muy interesante No me parece de momento Que el tío 100% lleve algo Aunque creo que se ha puesto... Bueno, en cambio de bando Por cierto, le he puesto que atacar Eh... No sé si lleva script O directamente El tío hace... Ha hecho bien ahí el banning Un par de veces En plan por suerte Le faquea con la pistola Creo Bueno Aprovechando a recoger otra Segundo flick ahí No veas, eh A ver Eh... Confiaba un poco en ti Pero permíteme que ponga en duda Esa forma de entrar tan agresiva ahí Y saber exactamente Donde están los tres Sobre todo el último Que le ha sido directamente Apuntar a la cabeza Que sé que lo has oído Lo sé Sé que le has escuchado Pero permíteme dudar Entonces No lo tengo evidentemente Tan claro como los otros dos Porque eran muy fáciles Pero para mí Creo que el tío este Lleva wallhack A no ser que sea el mastermind De saber exactamente De estar todo el mundo Con su mega conciencia, ¿no? Pero sí Eso de salir picando directamente Hombre El primero es un spot típico El segundo le ha metido Un flick un poco extraño Pero se puede llegar a entender Pero eso del tercero De rushearle así Y saber exactamente Donde estaba la cabeza Pues sí que es un poco raro Y después de lo que ha hecho antes Pues al menos el tío No parece un bot Ni mucho menos A la hora de jugar Pero sí que es verdad Que hace cosas raras Todos somos conscientes de eso, ¿no? Ese lo ha visto Ese no lo ha hecho Prefire Vamos a ver ¡Uuuu! ¡Uyuyuyuyuyuyuyuy! Me da a mí que eso ya Te acaba de delatar un poco No digas que no Porque sí No digas que no Porque sí O sea Eso no me lo creo tanto Permíteme que dude Bueno, eres súper consciente De que está ahí dentro Campeando, ¿verdad? No ha podido haber shifteado para... Bueno, bueno, ese Banny ahí a tope Va a coger el rehén Y se lo va a llevar Te viene, creo, eh, compañero A ver, a ver, a ver Ahora sí que sabe que está ahí porque ha matado a su compañero A ver con el scout Vamos a ver Prefire Prefire además la da Wallvan Así que sí Yo personalmente creo que este tío lleva Wallhack y también algo de tiro Porque ya ha pegado unos cuantos tiros que dices tú Ni siquiera le ha visto, ¿sabes? Además el Banny Hop no se hace así Con lo cual también llevas script, crack Eh, vale Aunque hay varias formas de hacer Banny Hop Eso es muy ortopédico, así que no No vale con girar la cámara y hacer AD a AD todo el rato Así no se hace Yo no lo sé hacer, pero bueno, así no se hace Y este tío de momento se ha vuelto aquí un proazo de la vida O sea, yo confiaba en él porque al principio decía Coño, no se mueve mal, no sé qué No parece el típico bot que se pone chetos y tal Pero digo, vale, el sniper lo puede llegar a entender Porque te han tirado una flash y dices Venga, voy a jugar así lo mato, ¿sabes? Y dices, igual ha sido suerte Luego ya he empezado a dudar más por cómo ha entrado de agresivo Ya vemos estas rondas y dices tú Vale, eh, ya sí que no hay lugar a dudas Así que, pues, pa' el foso señorito Pues nada, eh, tres casos El segundo lo he omitido un poco Porque al fin y al cabo ha quedado demostrado muy pronto Que llevaba de todo Pero hemos tenido pleno Es la tercera demo que viene hoy Y tres de tres, o sea, no he omitido ninguna demo, ¿vale? Así que vamos a seguir viendo lo que hace este tío Porque una de las cosas graciosas de esta serie Entre comillas Ya que tú no eres el que está jugando contra él Es ver lo que es capaz de hacer De manera tan evidente la gente con chetos Pues a ver, bueno es, ¿no? Capa Pero bueno, sí, o sea, se está pasando, ¿no? Sí que es verdad que estoy oxidado, como os digo Y no es exactamente igual que cuando jugaba y tal Pero bueno, como sé que la serie os gusta Y al fin y al cabo, con esto ayudo a limpiar un poco el juego Ya sabéis que la han puesto gratis, como os he explicado Entonces, que hayan puesto el juego gratis Quiere decir que va a haber más chetos O sea, normalmente tienes que jugar con cuenta prime Para intentar evitar chetos Pero en cuenta prime también hay Así que, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Si poco a poco vamos contribuyendo Aunque sea con un pequeño granito de arena Vosotros os divertís Yo me lo paso bien haciendo los casos Y limpiamos un poco los servidores de chetos Pues mejor, ¿no? Pero vamos, que Valve debería espabilar un poquillo Y mejorar un poco el antichetos Porque es algo exagerado los casos que hemos visto, ¿no? Esta al principio no, pero luego ya sí Es que mirad cómo entra O sea, está entrando en un sitio De Office Que yo además Office prácticamente no lo juego Entra sin revisar nada Porque es que es evidente que en ese almacén Vas a tener un tío mirando sí o sí Y entra como Pedro por su casa Todas las rondas lo ha hecho Esta para disimular un poco, creo Se ha dejado matar Porque ni siquiera se ha intentado fijar A ver si había alguien Toma, prefere en toda la cabeza Que va con el scout Bueno, ese flick ahí, mágico Estaba mirando para otro sitio Pero bueno Va apuntando a través de la pared Con el scout a por él Bueno, yo creo que ya no hay duda, ¿vale? O sea, ¿qué tiro le ha metido, tío? Ya os digo que Office normalmente O hay gente muy tryhard En plan que tiene el mapa hipermamao O tienes gente como esta, ¿vale? Que va a través de las paredes con el scout Pegando hostias Es un pro de la vida ¿Cuántas kills lleva este tío? Bueno, 39 va, ¿no? No, 30... Sí, 30 aquí Ah, vale, que está arriba 39, sí Estaba mirando abajo, ¿sabes? Los terros Y digo, no, eso no es Mira, cómo va por ellos, ¿eh? Es que además, o sea No les deja ni reaccionar Porque es un prefire putamente insano Ya sabéis que... Madre mía, tío Hasta saltándola pegado, ¿sabes? Sin querer ahí en plan girando Yo que sé, espectacular Prefires, ya sabéis O sea, disparar antes de ver realmente al tío Hay muchas veces que los prefires Como hago yo, por ejemplo, en Call of Duty Sabes que te viene por cualquier cosa Porque la has visto Porque la has escuchado Y la haces un prefire Pero no esto Así que... Le hemos dado el beneficio de la duda Y no nos ha respondido bien este señor Así que última ronda Veremos exactamente qué pasa Si realmente el tío se piensa Que por dejarse matar una ronda Alguien va a pensar que no lleva nada Pues está un poco equivocado, sinceramente Así que lo dicho Tenemos pleno el día de hoy 3 de 3 Espero que ya el sonido esté un poco más alto Que en el primer caso, por cierto Pero bueno Maravilloso, ¿no? Hasta la ronda va a pistola No ha cogido una WP Con esto no se va a poder hacerlo el scout O de saltar y tal, ¿eh? Así que cuidadito, crack Hombre, si lleva a Inbot Aunque salte con el AWP Supongo que pegará también, ¿no? Toma a Wallman con Prefire Ya sabéis que en la feed de arriba Si le pega en Wallman Sale como una especie de pared Antes del headshot, ¿no? O sea que, vamos Evidente, evidente Y también hemos visto Que ya va a script de Bunny Así que, evidente Así que, y esto en principio, ¿no? Así que nada, señores Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que se me luchó este vídeo Muchas gracias al compañero Javi Pues por dejarme la cuenta Ese chavo ahí El detective chavo De Supreme Y nada, pues si os ha molado Dejad un plazo de me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.